¿Qué es el premio Iberoamericano de Letras? ¿Qué es el premio Iberoamericano de Letras? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hace muchísimos años, en 1967, estuve en este escenario como espectador, evidentemente, en aquella época, viendo un concierto de rock, uno de los primeros que hubo en México del grupo The Animals, con Eric Burdon, grandísimo cantante. Ellos interpretaban La Casa del Sol Naciente y otros clásicos del rock de la época. Y, por supuesto, jamás pensé que yo fuera a ocupar este escenario más digno de rockeros que de escritores, pero me parece que es un triunfo del interés por las ciudades el hecho de que así sea. De modo que agradezco a todos su presencia, el hecho de estar aquí discutiendo este tema que nos compete a todos. Voy a hablar desde la perspectiva de un escritor. En esta serie de conferencias participan gestores, urbanos, arquitectos, especialistas en distintos campos. Y mi papel me parece que es el de tratar de ver cómo contamos las historias de la ciudad, cómo las interpretamos. Me voy a basar sobre todo en dos aspectos que me interesan mucho en la ciudad, que es la recuperación de la memoria. Es decir, cómo dotamos de sentido a la ciudad a través del tiempo y cómo la ciudad modifica la forma en que concebimos nuestros recuerdos. Esto, por supuesto, tiene que ver con la psicología, con la captación de sentido que hacemos de una ciudad. Pero yo hablaré desde la perspectiva de alguien que literariamente busca recobrar el tiempo. Me voy a basar en algunos aspectos de mi libro de reciente aparición, El Vértigo Horizontal. Pero también trataré de extender las reflexiones hacia estas dos categorías, el tiempo y su impacto psicológico, que me interesan fundamentalmente. La expansión de las ciudades en el siglo XX fue un acontecimiento absolutamente inaudito. Nunca antes en la historia de la humanidad las urbes se habían convertido en espacios tan extensos que los topógrafos aéreos comenzaron a definirlos como manchas urbanas. Es decir, ciudades que ya carecen de toda forma. La ciudad de México, al igual que Tokio, Yokohama, Calcuta, Los Ángeles, Sao Paulo, se convirtió en una de estas macrópolis. A lo largo de 70 años del siglo XX, la ciudad de México creció 700 veces. Esto es algo que desorienta a cualquier persona. Imaginemos a alguien que vivió durante estos 70 años y fue testigo de esta expansión avasallante y descomunal. ¿Cómo captar una ciudad que nos excede de tal manera? En un poema el poeta mexicano Eduardo Lizalde habla del tigre del circo que escapa de su jaula, recorre las calles de la Ciudad de México y descubre que la ciudad anda suelta. Normalmente nosotros pensamos que son los felinos los que pueden estar sueltos. Pues la ciudad misma ha sido una ciudad en fuga durante los últimos 100, 150 años. Entonces, esto ha cambiado la forma en que percibimos la ciudad y la experiencia que tenemos de ella. Hagamos un flashback para pensar en otro tipo de concepción de la ciudad. El tipo de ciudad a la que aspiró el virrey de Mendoza, que había leído la utopía de Tomás Moro, que trazó una ciudad en cuadrículas, con plazas, que hacían que los edificios dialogaran entre sí y brindaban lugar de encuentro a la gente. Es decir, la idea de ciudad renacentista. Esta matriz de ciudad evidentemente sigue existiendo en algunas zonas de la Ciudad de México, en los barrios apartados de San Ángel, Tlalpan, Coyoacán o por supuesto en el centro histórico. Pero la ciudad no se expandió de esta manera. ¿Cuál es la importancia no solamente estética de una ciudad de este tipo, sino ética? Hay una hermosa historia de Jorge Luis Borges, que se llama Historia del Guerrero y la Cautiva, que entre otras cosas trata de un bárbaro que llega de las estepas de Oriente a destruir una ciudad renacentista italiana, Ravenna. Este hombre no conoce las ciudades, conoce exclusivamente la destrucción a la que él ha contribuido a través de su recorrido y decide, antes de participar en la batalla, recorrer el espacio que él está llamado a aniquilar. Así pues, se da la tarea de andar por las calles de Ravenna y ve balaustradas, escalinatas, balcones, edificios señoriales, cúpulas y de pronto siente que todo aquello que está viendo sirve a propósitos que se le escapan. No conoce muy bien el sentido urbano de estos edificios, porque nunca ha vivido entre ellos, pero de algún modo comprende que todo eso lo excede, todo eso lo supera moralmente. Y dice, yo no puedo destruir todo esto que, sin duda alguna, es superior a mí. Y decide cambiar de bando. Al hacerlo, comenta Jorge Luis Borges, no estamos ante un traidor, estamos ante un converso. Es decir, es alguien que admite que hay una fe superior que la suya y decide morir en defensa de esa fe. Y en efecto, es lo que pasa con este hombre, Drogfult, muere defendiendo la ciudad de la que solo fue ciudadano por un día, Ravenna. Este es un ejemplo de cómo la ciudad puede civilizar y edificar a sus habitantes. Y desde luego es el ideal perfecto de una ciudad que permite la convivencia entre seres que han llegado ahí atraídos por una misma causa, que es la de vivir de manera sedentaria en ese sitio. Entonces, si esta es la matriz de la ciudad civilizatoria, pues evidentemente las macrópolis del siglo XX se escapan totalmente de este ideal, aunque puedan tenerlo subsumido en su interior, como es el caso de la ciudad de México. Entonces, el ciudadano contemporáneo experimenta la ciudad a partir de sus cambios y de sus destrucciones. Un escritor venezolano de mi generación, Antonio López Ortega, nació en un pequeño pueblo llamado Potosí. Este pueblo fue anegado porque se construyó una presa y todo lo que él pudo vivir en su infancia, sus primeros recuerdos de niñez, quedaron sepultados bajo el agua. Entonces, para él el mundo anterior, el mundo de su infancia, es un mundo que quedó sumergido en esa presa. En ciertos momentos de sequía, cuando baja el nivel del agua, se alcanza a ver todavía el más elevado de los edificios, que era el campanario de una iglesia y se alcanza también a ver la campana que alguna vez sonó ahí. Y posteriormente, Antonio López Ortega se trasladó a la ciudad de Caracas, una ciudad bastante parecida a sectores de la Ciudad de México, una ciudad para automóviles que ha crecido con un nivel de devastación urbana extraordinaria. Y entonces, López Ortega dijo, aquí hay otra inundación. También en la capital estoy percibiendo lo mismo. La diferencia es que aquí no es el agua lo que me oculta la ciudad anterior, son los cambios, las transformaciones. Es decir, la dinámica de la ciudad es otro tipo de inundación. Y mi tarea como escritor es tratar de encontrar en esta nueva inundación, en esta agua simbólica, qué es lo que estuvo ahí, qué es lo que se pierde con los cambios de la ciudad, cómo podemos dotar de sentido a la ciudad. El agua, podemos decir, tiene su propia memoria del mismo modo en que la tiene la tierra. Cuando ocurrió el terremoto de 1985, el sismólogo Sinalovnitz, que trabajó durante mucho tiempo en México midiendo terremotos, observó con sorpresa que las ondas sísmicas se habían desplazado como podrían haberlo hecho en un lago. Por eso causaron tanto daño. El terremoto no fue tan fuerte como otros que se han abatido en distintos lugares de la tierra, pero la resonancia fue una resonancia muy parecida a la que podría haber en una cuenca llena de agua. De modo que, desde el punto de vista telúrico, desde el punto de vista de la naturaleza que hay en esta ciudad, el agua sigue teniendo una vigencia, o más precisamente, la memoria del agua, lo que estuvo aquí. Y podríamos afirmar que nuestros coches circulan todos los días sobre un lago implícito, un lago que no vemos, pero que fue destruido para construir la ciudad, y que aún es recordado por la tierra, sobre todo en los estremecedores momentos de los terremotos. Entonces, hay otro tipo de memoria, una memoria telúrica, o una memoria que nosotros podemos asignarle a la ciudad para apropiarnos de ella. Las ciudades que se han expandido en forma inconmensurable, desviven a sus habitantes y los enajenan. Una y otra vez aparecen las expresiones de castigo para estas ciudades. Se habla de ellas como monstruos, como una hidra de mil cabezas. Cacania la llama Robert Musil, el escritor austriaco. James Joyce se refiere a su ciudad natal como Dear Dirty Dublin, querida y sucia Dublín, con tres Ds emblemáticas. Entonces, esta ciudad que enajena esta selva de concreto, o este océano infinito, es algo que nos desvive de manera muy especial. En la Ciudad de México tenemos, sin lugar a dudas, una nostalgia de la naturaleza. Mi libro se llama El vértigo horizontal y recoge una expresión de un escritor francés, Drew de la Rochelle, que fue a Argentina, de inmediato lo llevaron a La Pampa y le preguntaron qué le parecía esa extensión sin límites. Y con esa facilidad que a veces tienen los intelectuales franceses para acuñar conceptos teóricos, de inmediato dijo, es un vértigo horizontal. Jorge Luis Borges se desesperó porque había buscado una expresión de ese tipo todo el tiempo para La Pampa y dice, no puede ser, llega este francés y en unas cuantas horas da con la fórmula perfecta. Normalmente nosotros pensamos que el vértigo ocurre en verticalidad, tenemos miedo de caer hacia abajo, pero ciertas extensiones pueden producir un vértigo horizontal, un inmenso salar, la Antártida, La Pampa o la Ciudad de México, que creció como un océano de casas bajas durante mucho tiempo, hasta antes de Miguel Ángel Mancera, por supuesto, hasta antes de que la ciudad se empezara a redensificar masivamente con edificios. Y la ciudad horizontal produce pues esta situación de algo que parece no tener un límite. ¿Dónde quedan los confines de la ciudad? Normalmente una ciudad para orientar a sus habitantes puede tener algún referente natural, una montaña, un río que atraviesa la ciudad, una costa a orilla del mar. La Ciudad de México tenía un lago, pero el lago fue destruido por los habitantes de esta ciudad y posteriormente pasamos nosotros a la destrucción del cielo. Una de las cosas más interesantes en la literatura mexicana es que nos permite seguir puntualmente la forma en que la naturaleza ha sido devastada. Hace no mucho tiempo fui a una exposición en un colegio, vi dibujos infantiles y me sorprendió que pocos niños usaran los crayones azules para el cielo. Casi todos utilizaban el gris o el café, de modo que estamos en una situación ecológica diferente donde el café puede ser café celeste. Y la literatura ha ido advirtiendo esta doble pérdida, la pérdida del agua y la pérdida del cielo. En 1869, Ignacio Manuel Altamirano visita la Candelaria de los Patos y habla de la atmósfera deleteria que ahí está predominando. Unos cuantos años después, en 1904, Amado Nervo exclama al ver la ciudad, nos han robado nuestro cielo azul. En 1940, pregunta Alfonso Reyes, ¿es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho entonces de mi alto valle metafísico? Tres décadas después, en 1970, le responde Octavio Paz, El sol no se bebió, el lago no lo sorbió, la tierra, el agua no regresó al aire. Los hombres fueron los ejecutores del polvo. Y así sucesivamente, la literatura ha registrado ejemplos de la caída celeste. Torres Baudet escribe en 1957, Año de un temblor emblemático, el temblor que tiró el ángel de la independencia, y dice lo siguiente, fuiste ciudad, no eres, te aplastaron tranvías, autos, noches al magnesio. Para verte el paisaje, ahora necesito un aparato preciso, lento, de radiografía. ¿Qué enfermedad tus árboles, qué ruina tu cielo? Entonces, en 1957, pide Torres Baudet un aparato lento de radiografía para poder ver verdaderamente la ciudad. Ese aparato lento, en buena medida, ha sido la literatura. Cayó el ángel a tierra, así además se pudo comprobar que en realidad no se trata de un ángel, sino que es Niké, la diosa griega de la victoria, o en todo caso es un ángel trans. Trans, nosotros le hemos cambiado el sexo, y de alguna manera también en su caída, el ángel prefiguró que el cielo había dejado de estar en las alturas, y el ángel acaso buscó el falso cielo que generan las ciudades cuando las luces se encienden en la noche y compiten con el firmamento. Entonces, la Ciudad de México, construida de manera vasallante para afirmarse con un horizonte que parece no tener confines, ha ido destruyendo la noción de referentes o la noción de naturaleza con la cual se pueda convivir. Desapareció el lago y luego la segunda caída ha sido la del cielo. Esto tiene consecuencias psicológicas muy fuertes. La teoría psicológica de la Gestalt se basa en la construcción de figuras, figuras que le dan sentido a las cosas. Cuando algo nos parece suficientemente logrado, decimos que es redondo. Le damos a la circunferencia un sentido de orden, un sentido de redondez. Hay ciudades que tienen una forma más o menos definida. La Ciudad de México nos expone a la pérdida de la figura, a la pérdida por un lado de los contornos definidos, pero por otro también del sentido de la unidad. Un niño puede dibujar sin muchos problemas una ciudad pequeña si tiene los referentes básicos de esa ciudad, si ha caminado por ella durante algunos años. No necesariamente puede hacer lo mismo en la Ciudad de México. Yo viví con mi hija Inés cuando ella era pequeña en la Ciudad de Barcelona y algunos años después, en esas tardes en que los niños se aburren, no tienen nada que hacer, me dijo, papá, ¿qué hago? Entonces yo le dije, bueno, lo que solemos decir los papás para salir del paso, que es asignarle una tarea al hijo, por supuesto, hace un dibujo, me dijo, dame un tema. Y yo le dije, Max en la ciudad, Max era su peluche favorito en ese momento. Entonces Inés trazó un mapa de una ciudad donde había vivido, que era Barcelona, y donde estaba el mar, el acuario, el parque de la Ciudadela, la Sagrada Familia, el barrio gótico, una tienda donde compraba juguetes, y por supuesto su peluche Max en ese entorno. La ciudad que trazó ella era prácticamente idéntica a la ciudad donde nació mi padre, Barcelona, en 1922, con excepción del acuario, que era más nuevo, o de la tienda de juguetes que él no frecuentó. Todo lo demás era idéntico. Naturalmente yo me pregunté si ella hubiera podido trazar, no solamente en la Ciudad de México, referentes equivalentes a los que había ahí 70 años antes, sino, y esto es lo más importante, si hubiera podido trazar una ciudad unitaria, es decir, un mapa de conjunto del espacio urbano. Se lo pregunté y me dijo, por supuesto que no, ya no sabe cómo es la ciudad. Bueno, no, ahora ya lo sabe, en aquel momento no lo sabía. Entonces esta pérdida de definición de la ciudad en su conjunto pone desde luego a la memoria y a la capacidad cognitiva en riesgo. Estamos ante lo que el filósofo francés Paul Virilio llama el crepúsculo de los lugares. O sea, desaparecen los espacios definidos, sobre todo los espacios definidos como un todo. Ahora bien, en la medida en que desaparecen estos espacios, los habitantes de esta ciudad podemos recurrir a un efecto compensatorio, que es el de dotarlos de memoria, dotarlos de recuerdo, decir, efectivamente, esto desapareció, pero antes aquí había otra cosa, esto tiene historia, esto me puede conmover, porque no solamente estamos ante una capa de tiempo, sino ante muchas capas de tiempo. La Ciudad de México se ha construido, desde luego, sobre capas temporales. Tenemos la ciudad prehispánica, la ciudad colonial, la ciudad moderna, la ciudad postmoderna, e incluso una ciudad futurista que ha servido para apocalipsis de la ciencia ficción, como la película Total Recall, que aparecen edificios como el Infonavit, la estación Insurgentes del Metro, la estación Chavacano del Metro, o bien el Isium, más recientemente, donde aparece Chalco, como un apocalipsis futurista, una ciudad ya absolutamente devastada e invivible, y donde la gated community de los ricos ya ni siquiera está en el planeta Tierra, sino que está en órbita. Entonces, es, digamos, la gran utopía del aislamiento, que es esta gated community fuera de la ciudad. Entonces, la Ciudad de México tiene, evidentemente, estas capas temporales, pero más allá de este decurso histórico, todos nosotros, al recorrer una ciudad como esta, practicamos un ejercicio de memoria, dependiendo de nuestras experiencias y de nuestras edades, dotando de sentido a cosas que ya no están ahí, pero que pertenecen a nuestra memoria, y en esa medida hacen que la ciudad sea más humana, que la ciudad sea más nuestra. La memoria es una apropiación. Si nosotros recordamos que hubo algo ahí, eso de alguna manera nos pertenece. Este ejercicio de apropiación nostálgica lo hemos visto ahora expresado con enorme éxito en la película Roma. Buena parte del éxito de esa película, al menos para los habitantes de esta ciudad, depende de la minuciosa y muy precisa reconstrucción de espacios urbanos que nosotros creíamos perdidos y que solamente aparecían en nuestros sueños, por cierto, sueños que no suelen tener el mismo presupuesto que Netflix. Entonces, los efectos especiales de nuestros sueños no siempre son tan poderosos, de modo que verlo así, ese cruce de Baja California, insurgentes, aparecer los tranvías que ya dejaron de circular por la ciudad, pues desde luego que dota de un sentido especial a esta urbe que por momentos parece no tener sentido. Entonces, perdemos los lugares, pero ganamos la memoria de ellos y así nos los apropiamos. Este es un ejercicio psicológico y cultural de resistencia y de apropiación que me parece muy importante. Y pienso que incluso la memoria contribuye a orientarnos en el espacio. En tiempos del virreinato hubo dos tipos de mapas fundamentales para que los habitantes de entonces se pudieran mover por la ciudad. Los mapas renacentistas, que son abstracciones del espacio, cuadrículas, en donde nosotros podemos ver cómo se organiza la ciudad, pero no vemos la ciudad. Y luego los llamados mapas de indios. Los mapas de indios eran mapas narrativos, mapas pictográficos que tenían dibujos y donde la ciudad era expresada a través de sus usos. Desde el punto de vista de las prácticas culturales de los primeros habitantes de esta ciudad, era mucho más interesante y mucho más fácil para ellos entender una parte de la ciudad por la forma en que esa ciudad funcionaba. Por decir algo, la iglesia está detrás de la sequía donde se lava la ropa y al lado del tianguis donde se vende tal cosa y tal otra. Es decir, la ciudad funcionalmente descrita y con una pictografía que aludía a ella, era mucho más comprensible. Yo pienso que los cronistas actuales, de alguna manera lo que hacemos es trazar mapas de indios, en el sentido de que no buscamos la abstracción de la ciudad, sino la apropiación funcional a través de los recuerdos que puede tener una urbe. Porque cuando nosotros hablamos muchas veces de los usos de la ciudad, en ocasiones acudimos al pasado y decimos donde estaba la parroquia, al lado de donde estaba la cantina, pasando donde estuvo la escuela o el seminario. Es decir, no solamente aludimos a lo que está, sino a lo que estuvo, que aún sirve de signo de referencia. Y lo vemos también con los nombres de las calles, que para una generación son ejes, para otra generación tienen todavía otro tipo de nombres propios. Entonces, la ciudad descrita con mapas de indios es una ciudad que depende de la función. Ahora los geolocalizadores han convertido a la orientación en una actividad externa, una actividad robótica, que no siempre funciona. Y si no siempre funciona es porque todavía no existen los geolocalizadores que puedan entender la ciudad como se ha entendido desde siempre cualquier ciudad a partir de su uso. Es decir, como la entendían los mapas de indios. Porque el geolocalizador te puede decir, vete a la derecha, pero no sabe que en ese momento se acaba de inaugurar la Feria del Tamal en la calle, donde te acaba de enviar, o que ese día una comunidad de vecinos decidió cerrar esa calle y poner una pluma o una reja que la hacen intransitable. Es decir, no puede saber la forma en que la ciudad necesariamente se está usando. Entonces, ese uso tiene que ver, me parece, con la crónica y tiene que ver con la forma en que se entiende una ciudad. Y los primeros moradores de esta ciudad que siguen viviendo aquí, muchos de ellos, porque en la Ciudad de México hay más de un millón de personas que pertenecen a pueblos originarios, que mantienen sus usos y costumbres y conservan su lengua, ellos entendían la ciudad más en este sentido, no como una abstracción geométrica, sino como algo que se usa y se comprende narrativamente. Y vuelvo a un ejemplo de apropiación psicológica. Uno de los grandes investigadores del cerebro, A.R. Luria, un gran médico soviético, muy amigo, por cierto, de Oliver Sacks, escribió un libro sobre la memoria que se llama El Nemotista. Y ahí habla de distintas maneras de entender lógicamente la realidad. Una manera que busca una abstracción lógica, parecida, digamos, a lo que sería un mapa renacentista, y una manera que busca una narración funcional. Entonces, él trabajó con gente en Moscú, en Leningrado, en distintas ciudades, pero también trabajó con una tribu en Siberia. Entonces, a la gente de las ciudades les decía, en esta serie de palabras, cuál es la palabra que está fuera de serie. Entonces, decía martillo, tijera, serrucho, madera. Entonces, evidentemente, en una concepción occidental que busca racionalmente una abstracción, si yo digo tres nombres de herramientas y un nombre de un material, pues lo que está fuera de la serie psicológica es el material. Es decir, serrucho, tijera, martillo, pertenecen a la misma lógica, madera está fuera de esa lógica, si pensamos que la lógica es la abstracción de estos instrumentos. En Siberia hace la misma pregunta y de inmediato la gente excluye las tijeras y se queda con el martillo y el serrucho y la madera. Y él dice, pero la madera no es un instrumento. Dice, claro que no, pero sin madera los instrumentos no sirven de nada. Entonces, es una definición funcional que tiene que ver justamente con una concepción narrativa de la realidad y una concepción del uso de la realidad, tal y como ocurría, por ejemplo, en los mapas de usos o tal y como los que nos dedicamos a escribir tratamos de definir la ciudad. Entonces, todo mundo tiene dos ciudades en su cabeza. La ciudad que desapareció y que aún recuerda y la ciudad del presente, la ciudad que nos consta. Me parece que es particularmente grave que hoy en día el nuevo tipo de expansión urbana interviene no solamente destruyendo la ciudad desde un punto de vista estético, sino sobre todo la ciudad que se ha convertido en una ciudad de especulación inmobiliaria y de proliferación de las franquicias, está tentando contra lo que vengo diciendo en esta charla que es el uso de la memoria. O sea, el tipo de arquitectura proliferada en serie que se imita a sí misma interrumpe las historias de la ciudad e incluso interrumpe la posibilidad de entenderla de otra manera. Esta idea de ciudad franquicia, de ciudad logo, convierte a los ciudadanos en consumidores y en esa medida en que los ciudadanos son vistos exclusivamente como consumidores se convierten en personas que son rehenes de los espacios donde tienen que pagar para estar en ellos y donde difícilmente nosotros podemos tener una relación funcional con estos sitios más allá de la compra-venta. La Ciudad de México es la ciudad en la que más centros comerciales se han construido en los últimos años. De acuerdo con un reportaje muy reciente que se publicó en marzo de este año de Aristegui Noticias, hecho por Rafael Cabrera, en los últimos 12 años la Ciudad de México ha construido 108 plazas comerciales, 108 malls. Hay tramos de la ciudad, como por ejemplo el que va del cruce de Avenida Universidad y División del Norte al cruce de la misma Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo en donde en un espacio de dos kilómetros hay cuatro plazas comerciales seguidas. En muchas ocasiones la gente no va a ir a comprar porque no siempre tiene poder adquisitivo sino simplemente va a estar. Es decir, es la nueva propuesta que se le ofrece a la gente de esta ciudad la reunión en un espacio de compra-venta porque es un sitio aparentemente seguro. Hay guardias por todos lados que tienen audífonos y que están comunicando cosas por micrófono y uno tiene la fantasía de que estas personas están protegiendo a la gente que está en el lugar y evidentemente están protegiendo a las mercancías de la gente. Es decir, están viendo que nadie se robe algo. Entonces, esta arquitectura de franquicias es algo que atenta contra el discurso de la ciudad y el discurso de la ciudad tiene que ver con la memoria de la ciudad. Yo participé en el equipo ciudadano de 28 personas que hicimos el borrador de la Ciudad de México y una de las preguntas que planteó alguien desde el principio es cómo hacer para que no haya un oxo en cada esquina de la ciudad. Es decir, el viejo tipo de comercio de barrio fue sustituido por los oxos, se construye uno al día y esto es algo absolutamente incontenible y es algo que está transformando la estructura total de la ciudad. Ustedes saben que hay estrategias de las franquicias en donde es importante para cierto tipo de negocios que varios locales de la misma marca estén cerca. En un episodio de los Simpsons va caminando Homero Simpson por una cuadra en donde solamente hay Starbucks, uno tras otro, tras otro, tras otro. Bueno, probablemente así serán las ciudades pesadillescas del futuro. Y esto me parece que es particularmente pernicioso. Hace unos 25 años el cronista norteamericano Tom Wolfe habló de la geografía de ningún lugar en las ciudades que tienen periferias anodinas en los Estados Unidos y decía que la única manera en que sabes que pasaste de un barrio a otro barrio es cuando te encuentras un nuevo 7-Eleven. Entonces, la percepción de un 7-Eleven decía, no, ya cambié de barrio. Hoy en día eso que hace 25 años todavía tenía un sentido de demarcación es absurdo porque puedes ver un 7-Eleven junto a un oxo cada dos cuadras. Entonces, no cambias de barrio, sigues en el mismo espacio. Ahora, esta ciudad franquicia tiene efectos creo que más graves desde el punto de vista cultural y psicológico de los que hemos advertido hasta ahora. El crítico de arquitectura Peter Krieger, de origen alemán pero que trabaja en México, escribió su libro Epidemias Visuales, que tiene que ver justamente con esto, cómo la ciudad de México se ha convertido básicamente en un objeto de consumo y desecho y en donde la construcción de franquicias sigue una lógica parecida a la de los parques temáticos o a la de Las Vegas, es decir, una disneificación del espacio en donde cada uno de estos lugares de plástico y neón representan una arquitectura deliberadamente atemporal. El Cesar's Palace de Las Vegas alude al Imperio Romano, pero obviamente es una fantasía de plástico fuera del tiempo, es una fantasía de plástico para perdurar en un presente eterno que se desprende de la historia que le dio origen, en este caso, el Imperio Romano. Si ustedes ven en las afueras de la Ciudad de México el Castillo de Juguet y Bici, pues van a ver igual un castillo, una fantasía artificial de inspiración medieval que no tiene nada que ver con el entorno urbano, que sirve de manera un poco extravagante al propósito de vender bicicletas y que está ahí como una especie de objeto sin tiempo alguno. Entonces, estos continuos edificios, las mueblerías Electra, las mueblerías Dico, que en una época tenían un macropayazo inflado sobre ellas o en la fachada, todo este tipo de espacios están aludiendo al tiempo sin tiempo de las utopías circenses, de los parques temáticos. Es decir, hay una disneificación del espacio que nos hace cada vez más difícil relacionarnos de una manera directa, humana, con él. La urbanista inglesa Louise Wyman habla de replace scape, o sea, el paisaje de reemplazo. Y dice, en estos lugares que son de sustitución de un lugar por una franquicia, la memoria no es lo que sustituye al lugar, la memoria no es lo que lo dota de sentido, sino que estos espacios sin tiempo son espacios que sustituyen a la memoria. Y esto es algo que me parece particularmente grave, una proliferación urbana más cercana a la metástasis o más cercana al virus, como lo señala Peter Krieger. Y eso tiene que ver con un atentado a la apropiación humana de la ciudad, a las historias que podemos contar para dotarla de sentido, porque todos estos espacios, los centros comerciales, son espacios que se pretenden deliberadamente espacios sin historia. Cada predio de importancia que se libera se construye en un centro comercial. Pasó con el gran estadio de béisbol, el Parque Deportivo del Seguro Social, antes Parque Delta, que se convirtió en un centro comercial. Si nosotros queremos recuperar en ese espacio las grandes épicas de los Diablos Rojos del México, pues es casi imposible, ¿verdad? Porque donde bateaban los grandes peloteros, pues ahora es un lugar de fotocopiado y la pelota iba a dar a Office, ahora está Office Depot y en el Jardín Central hay un Starbucks o lo que sea. Es decir, se ha perdido esa posibilidad de apropiarnos de ese espacio. En 1958, Carlos Fuentes escribió La Región Más Transparente, que es la última novela en donde un escritor trató de darle un sentido unitario a la ciudad. Esta ciudad que todavía tenía su concepción psicológica de gestalt, de figura más o menos unitaria y donde una persona, Carlos Fuentes, podía dar cuenta de ella. Y entonces ahí en el último párrafo de la ciudad, escribe Carlos Fuentes, dice, habla de el tumulto silencioso de todos los recuerdos entre el polvo de la ciudad. Y ahí el personaje dice, quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, solo decirle, aquí nos tocó qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire. Entonces, se refiere al tumulto silencioso de todos los recuerdos porque esos recuerdos son justamente los que dotan de sentido a la ciudad. Ahora, esto que estoy comentando ocurre en una época en donde desde el punto de vista social estamos perdiendo el uso de la memoria. Cada vez se acude menos a memorizar cosas en la escuela, que antes se memorizaban poemas, las tablas de multiplicar, las valencias de la tabla periódica, etcétera, los rezos que tampoco ya se memorizan tanto, porque tenemos prótesis de memoria, como los teléfonos celulares, Wikipedia y todas las aplicaciones que podemos nosotros utilizar. Entonces, en un momento en que la especie repliega su memoria y que los neurólogos advierten que una de las características del futuro será que los seres humanos tendrán mejor vista, pero mucho menos retentiva, mucho menos memoria, me parece que es urgente y necesario conservar la memoria en una ciudad que lucha muchas veces contra ella. En ese sentido, contar historias es un trabajo de resistencia. Urbanistas, arquitectos y gestores urbanos tienen que construir lugares de convivencia, lugares que hagan ciudad, lugares en donde los habitantes, por asimétrica que sea su relación, puedan estar juntos. Estos espacios de convivencia son muy significativos. Dostoyevsky habló de la ciudad como la tribu accidental, una tribu que no se creó por vocación, sino que se creó porque no le quedó más remedio, porque ya estaba junta, eran diferentes, pero podían convivir. Ese trabajo, esa creación de los lugares, le pertenece, pues, digo, a gestores urbanos, arquitectos urbanistas, pero de nada servirían estos lugares si no pudiéramos también dotarlos de sentido, si no pudieran también obedecer a la memoria. Cambiarán necesariamente los paisajes, pero necesitamos un asidero, una relación, no sólo con lo que está aquí, sino con lo que estuvo antes, para que eso tenga un sentido. Recordar etimológicamente quiere decir volver a pasar por el corazón, Es decir, lo que regresa a nosotros, regresa a través de la emoción. Esa me parece que es la tarea de escritores como Armando Ramírez en Tepito, como Fernando del Paso en el barrio ferrocarrilero de Nonoalco, como José Agustín en la colonia Narvarte. Esa marea que ha cubierto la ciudad, esa marea de tiempo sin tiempo, esa agua simbólica puede bajar de nivel gracias al trabajo de los discursos, gracias al trabajo de las historias, para hacer como en el pueblo natal de Antonio López Ortega, que cuando baja el nivel del agua se vea lo que estuvo antes, un campanario, y para que finalmente suene la campana. Muchas gracias. 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 Gracias.